¡Suscríbete! ¿Te acuerdas cuando te dije que si seguías viniendo un día no te iba a dejar irte más? Ese día es hoy. Vámonos dos días bien lejos. ¿Dónde podamos estar vos y yo y nadie más? Por favor, te lo pido. Escápate conmigo en unos dos días. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!